Música Claude Monet nació en París en el año 1840 A los 15 años, sus caricaturas expuestas en una papelería fueron descubiertas por el pintor Eugène Baudin quien ante aquella muestra de talento del niño Monet lo indujo a iniciarse en la pintura de paisajes En el año 1859 se matricula en la Academia Suiza donde conoció a Camille Pizarro Interrumpe sus estudios luego para pasar dos años como soldado en Argelia A su regreso a París en 1862 se relaciona con los jóvenes pintores que hablaban de la necesidad de cambiar la concepción del arte hasta ese momento condicionada por viejos estamentos ya obsoletos y supeditada a las pretensiones de la religión y la clase pudiente El estudio de la figura en sus primeros años como pintor abrió paso a la investigación de la luz experimentando nuevas técnicas que le permitieron representar con gran maestría ingeniosos efectos lumínicos Música Al igual que el resto de sus colegas con los que forjaría el movimiento impresionista sus obras fueron constantemente rechazadas por los salones oficiales En el año 1870 se reencuentra con Camille Pizarro y Alfred Sisley en Londres donde se refugiaban de la invasión prusiana Allí pudo contemplar la obra de William Turner y John Constable Música A su regreso a Francia retoma el paisajismo construyendo su taller en una barca donde realiza varias representaciones de las márgenes del río Sena Música Para el año 1888 comenzó sus famosas series de un mismo motivo expuestos a diversas condiciones de luz llegando a pintar 40 veces la fachada de la Catedral de Rouen Durante los últimos 20 años de su vida ya con agudos problemas de visión pintó reiteradamente los nenúfares o ninfas de su jardín logrando flores de luminosos colores desprovistas de forma alguna flotando sobre un fondo que se apodera de los límites visibles anunciando de esta manera el nacimiento del arte abstracto Esta última serie de los nenúfares fue donada al estado francés por Monet en 1923 tres años antes de su muerte a la edad de 86 años Música 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 Música